Mentes Sintéticas Mentes Sintéticas es un marco increíblemente productivo para entender estas cuestiones y sobre todo, como ya hemos visto, muy, muy flexible. En este Open Lab ya lo estamos viendo, con el amplio espectro de ideas evocadas por todos estos prototipos. Ayer las aportaciones de Ed Keller sobre el gesto, otras semióticas materiales, la mente cósmica en el seminario de noviembre y la de Bogna Conior sobre una erótica de la inteligencia artificial han abierto fronteras realmente inimaginables. Yo hoy voy a hacer una cosa mucho más sencilla y voy simplemente a compartir unas observaciones sobre la naturaleza muy mundana, muy terrenal de las mentes sintéticas. Y, por cierto, lo que veremos hoy son una serie de observaciones que he ido recogiendo a lo largo de este laboratorio de prototipado. Uno de los aspectos de las mentes sintéticas es precisamente la redistribución de esta cosa que estamos intentando definir como inteligencia y como todo esto está rediseñando precisamente el panorama del poder, el panorama del poder material. Para poder actuar en este panorama, y si acaso incluso resistir o diseñarlo de otra manera, necesitamos antes que nada saber a dónde mirar. Y después de haber intentado ver hacia dónde tenemos que mirar, pues ver, imaginar lo inimaginable y familiarizarnos con lo extraño. En una de las conversaciones que tuvimos, una de las muchas que tuvimos en estas tres semanas con uno de los grupos, en una de esas conversaciones salió un tema. El tema de la megafauna carismática. Aquellos animales que por sus dimensiones, por su presencia, de alguna manera atraen la fantasía humana. También hablamos de su opuesto, o sea, el grey goo o la plaga gris. Es decir, un escenario distópico, catastrófico, en el que unos nanobots autorreplicantes, totalmente fuera de control, destruyen la biosfera, produciendo sin cesar réplica de sí mismos y alimentándose de todos los materiales necesarios para la vida. De hecho, en el 2020 alguien dijo que el coronavirus sería para los seres humanos el primer ensayo de un grey goo planetario. Ahora, tanto la megafauna carismática como la muy poco carismática plaga gris, en realidad son dos pequeñas excusas para ayudarnos a pensar en algo que primero seduce, sublima, y luego acaba reventando completamente las escalas humanas. En American Technological Sublime, un libro de 1996, David Nye examina el atractivo de lo que él define como lo sublime tecnológico. Lo interpreta como una clave de la historia de la nación, de los Estados Unidos, utilizando grandes ejemplos como los a lo largo del siglo XX. Nye sostiene que las grandes empresas infraestructurales en ese siglo desempeñaron un papel central en la formación del sentido de identidad de los propios estadounidenses. Desde los grandes sistemas de canalización del agua, el viaje a la luna, los estadounidenses, para bien o para mal, han construido un sentido de comunidad a partir de ese sentimiento de asombro inspirado por esas aplicaciones a gran escala de estas proezas tecnológicas. Entonces, infraestructura, asombro, maravilla, incluso temor, miedo. Estética, estética en el sentido de movilización y modelización de la percepción humana. Construcción de la subjetividad, subjetividad individual y también subjetividad colectiva. Y de paso, conquista, conquista colonial, sistemas de control. Hace unos días, un par de semanas, en el World Economic Forum, tuvo lugar un debate bastante interesante entre Jan Lecun, Kai Fuli, Daphne Koller, Andrew Ang, Aidan Gomez y Nicholas Thompson, todas figuras relevantes por su papel en el desarrollo tecnológico y comercial, sobre todo de la inteligencia artificial, desde Estados Unidos a China. El tema de este panel era el universo en expansión de los modelos generativos. En un momento dado a esta conversación, Lecun suelta una comparación algo insólita. Dice, la evolución de la inteligencia artificial es como la invención de los aviones comparado con otro medio de transporte existente, por ejemplo, los autobuses. Y lo decía, por su incomparable velocidad, por supuesto. Una velocidad que cambió, literalmente, la geografía del planeta. Esa comparación, enseguida, provocó un revuelo en este panel. Y hubo quien intervino y dijo, no, no, la inteligencia artificial es mucho más que esto. No es que los aviones simplemente sean más rápidos que los autobuses, al contrario. Es que nos han enseñado a volar como las aves. Nos han enseñado a ser más que humanos. No interviene otra persona del panel. Dice, no, 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 las aves no tienen nada que ver con los aviones. Al contrario, para diseñar los aviones hemos aprendido a volar precisamente de una manera radicalmente distinta, incluso, de aquellas entidades, de aquella forma de vida que sí sabían volar. Ahora, estas complejas infraestructuras de lo que llamamos, entre comillas, inteligencia artificial, funcionan en realidad como un vasto autómata. En este panorama emergente, ya estamos empezando a ver que las dinámicas de poder son cada vez más enigmáticas, entrelazadas. Y además, las decisiones automatizadas a menudo ocultan a los individuos las propias consecuencias de sus acciones. El vasto autómata hoy se ve así. Esta es una imagen muy clásica de la revolución logística que empieza con el comercio global, el just-in-time, en los años 70 y 80. De hecho, lo llamaron revolución logística, lo cual nos invita a pensar que sería una contra-revolución logística, una sublevación logística. Por supuesto, el paisaje, el panorama del trabajo humano. Trabajo humano que se desempeña cada vez más dentro de arquitecturas algorítmicas. Eso es un fulfillment center de Amazon. Esto es un heat map de Strava, una aplicación de fitness. Es un mapa de datos, una visualización de los datos de los usuarios que usan esta aplicación de fitness. Y eso produce extrañas intersecciones entre otras capas sociotécnicas del planeta. Eso es un mapa producido por la propia aplicación como una especie de herramienta de marketing, de promoción de la aplicación. Produjeron decenas de estos mapas y alguien buscando encontró mapas curiosos como este, que aunque parezca el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, en realidad es el Burning Man. También ha habido otro mapa de calor o heat map de un lugar que en los mapas no existía, en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Una base militar que nadie sabía que existía, americana. Evidentemente ahí los soldados iban a entrenar por la mañana o en algún momento libre utilizando su app. Otra forma que puede adquirir este vasto automata, todo el sistema de sensores, de mapeo, de intervención relacionado con la minería de las profundidades de los mares. Es un territorio ajeno a los humanos. Y es un territorio en disputa. Aquí vemos incluso un brazo robótico del mini submarino Mir-1 plantando una bandera rusa, una bandera de titanio, en el fondo del océano ártico a una profundidad de 4.261 metros. Por cierto, esta es una imagen de hace 17 años, 2007. Lo que pasa es que el vasto automata también se ve así. Productos virtuales a la espera de compradores inexistentes, además con unos problemillas, como veis en el título. También la descripción no la podéis leer, pero es muy divertida. El precio, totalmente desfasado. Pero no nos dejemos engañar por la apariencia ridícula e inconsistente de este ejemplo, porque las cosas pueden ser aún peores. Aquí vemos que la usuaria E.B.Sutini intentó decir algo, no le salió muy bien, pero inmediatamente unos usuarios muy eficientes, Gabis T.S.M.S. y luego Lucas B.M., dejaron unos comentarios muy interesantes, muy enriquecedores por la conversación. Ahora, la expresión vasto automata aparece hace casi 200 años, precisamente en 1835, en The Philosophy of Manufacturers, un estudio sobre las fábricas en Gran Bretaña escrito por el químico y físico escocés Andrew Ewer. Poco tiempo después de la publicación, Friedrich Engels pasa y recomienda este libro a nada menos que Karl Marx. Un vasto automata compuesto de muchos órganos mecánicos e intelectuales que operan concertada e interrumpidamente para producir un mismo objeto, estando subordinados todos esos órganos a una fuerza motriz que se mueve por sí misma. Yo me pregunto si esta noción de hace 200 años nos puede ayudar a comprender algo de las mentes sintéticas de hoy. Ahora, una breve digresión filosófica. En cierto sentido, esta noción de 1835 abre un debate interesante que llega, de hecho, hasta el día de hoy. El informe de Ewer se puede considerar afín al trabajo de Charles Babbage, uno de los padres de la computación. No solamente se opone a la idea de que las máquinas puedan llegar a ser un instrumento de explotación, esto no le interesa, sino que plantea una especie de túnel tecnológico en que las máquinas van mejorándose a sí mismas y acabarán generando nuevas máquinas, plasmando como resultado obvio e inevitable la misma organización social. Una idea de la autonomía de las máquinas, una línea que de alguna manera llega hasta el día de hoy en algunos aspectos de la teoría de los medios o del solucionismo tecnológico. Lo que pasa es que hay otra línea de pensamiento que quiero mencionar, al menos en el ámbito occidental, una genealogía que incluye a Manford, Deleuze, Gattari, Rowning, hasta el último ensayo de Matteo Pasquinelli sobre la inteligencia artificial como The Eye of the Master, el ojo del amo. Esta genealogía rechaza la idea de evolución técnica como algo que moldea las relaciones sociales. Al contrario, dice que las máquinas en realidad son máquinas sociales y que luego hace que surjan máquinas técnicas que explotan o transforman el trabajo de las personas, máquinas afectivas, cognitivas, semióticas materiales, y que hacen posible, y necesarias de hecho, todas las conexiones entre todas ellas. Acabo esta breve digresión filosófica. Además, yo no soy filósofo, me estoy adentrando en un territorio bastante resbaladizo para mí, pero quiero decir que esta oposición entre estas dos genealogías relativa a la máquina se podría complicar muchísimo más. Podríamos mencionar clásicos como Donna Haraway, Bruno Latour, por ejemplo, y muchísimo más. Y de hecho, ayer, tanto Ed como Bogna ofrecieron una serie de reflexiones que nos llevaron mucho más lejos de esta oposición tan binaria. Pero volvamos a lo nuestro. El Laboratorio 03 ha sido un intento de abordar esta noción de mentes sintéticas, al mismo tiempo tratándola como un poderoso motor cultural y, a la vez, como una fuerza material. Es decir, el emerger de estas mentes sintéticas nos ayuda, por un lado, a visualizar diferentes estructuras de poder y nuevas geografías. Y, a la vez, recursivamente, genera y modifica estas estructuras de poder. Las mentes sintéticas están generando también una sensibilidad hacia inteligencia alternativas, cuestionan la misma noción de inteligencia según el proyecto humanista, como hemos escuchado muchas veces hoy. Las mentes sintéticas nos obliguen a preguntarnos qué presentes alternativos y adyacentes no estamos observando. Dos reflexiones que han surgido durante este Laboratorio Lab 03. Una, cuando hablamos de inteligencia artificial, en lugar de imaginar una evolución lineal, cambios uniformes, generalizados, quizás va a dar la pena cambiar de actitud y ver cómo la gobernanza por estos modelos y sistemas autónomos, entre comillas, se vean influenciadas, en realidad, por las condiciones sociales, laborales, culturales, en diferentes países, industrias y hasta cosmotécnicas. Dos, segunda reflexión. El miedo ampliamente anunciado hacia la automatización, en realidad, al menos en parte, es una forma de distracción de la atención, del estancamiento económico, de la geopolítica de las materias primas, de las condiciones precarias de las trabajadoras y trabajadores. Una cosa ha quedado clara en este Lab, seguramente. Si imaginamos la computación solo como una infraestructura de optimización, pues nuestro imaginario de futuro, nuestras posibilidades de diseñarlo, de entrelazarnos con la vida en este planeta, pues serán más bien limitadas y pobres. Es obvio que la optimización puede suponer intenciones muy diferentes, puede servir para multiplicar la capacidad de observar, de comprender, por ejemplo, en diagnósticos médicos. Puede ayudar a materializar posibilidades, como en el estudio de los modelos climáticos. Es una oportunidad para descentralizar la agencia y la inteligencia, distribuyéndolas entre distintos stakeholders. Algo ciertamente fascinante y potencialmente revolucionario, que, sin embargo, a veces, también significa una creciente precariedad de las poblaciones humanas y no solamente humanas. Ayer lo hemos visto claramente. Mentes sintéticas es una manera de hablar también de crisis de diseños anteriores. Crisis de modelos democráticos, de cierto modelo productivo, modelos educativos, modelos psicológicos humanos, uso del lenguaje, uso de las narraciones que se construyen para dar sentido a lo que está sucediendo y buscar alternativas, por ejemplo, más justas. He intentado afrontar algunos de estos temas en el podcast, que ha sido mi contribución a este Laboratorio 03. Aquí veis el primer episodio. El primer episodio fue una conversación con Ana Engelhardt, una de las residentes de largo plazo del Laboratorio 03, sobre una idea de terror infraestructural, o infrastructural horror. Y la relación entre la construcción de narraciones sintéticas y una investigación contraforense muy basada en hechos concretos, para hablar, por ejemplo, de cuestiones de imperialismo y de guerra. Segundo episodio sobre techno-capitalist singularities, o singularidades tecno-capitalistas, con Bajar Norizade, sobre ciudades, modelos económicos, comúnmente sintéticas, capaces de torcer el espacio y viajar en el tiempo. Episodio número 3, sobre verdades estadísticas, una genealogía. Con Bladan Joller, que está aquí hoy con nosotros y de aquí a unos minutos hablará sobre sus trabajos. Con Bladan hablamos de sistema de inteligencia artificial como una especie de nuevo taylorismo, de una nueva cadena de montaje, de optimización del trabajo. Como una poderosa máquina de la percepción, que sin embargo no es solamente capaz de ver más allá de lo que podemos ver los seres humanos, sino que también es capaz de plasmar, de proyectar. En el capítulo 4, que debe estar a punto de salir, que hemos llamado Toy Worlds o Mundos Simulados, con Cristina Lu, hemos hablado de posibles escenarios de colaboración entre inteligencias humanas y sintéticas, imaginando, bueno, hablando de un proyecto en que ella, con Will Freudenheim y Dalina Tran. Will también es uno de los participantes y creadores del laboratorio de prototipado de estos días. Ellas han imaginado una matriz, una matriz de posibilidades o de escenarios que podríamos considerar como una especie, ¿cómo decirlo? Como la base de una nueva concepción de esfera pública, radicalmente distinta de la esfera pública humana, así como de nuevas economías políticas o tecnopolíticas, híbridas, en las cuales hay actores humanos y actores sintéticos, diferentes combinaciones en esta matriz. Finalmente, el último capítulo, episodio, que saldrá, me imagino, a finales de este mes, lo hemos llamado Model Failure o Fallo de Modelo, con Alice Bucknell, otra participante, otra creadora, artista, escritora, que participó en el laboratorio de prototipado. En esta conversación con Alice hablamos de su trabajo, de cómo experimentar narrativamente con los límites, la frontera de los modelos que sirven para entender, comprender, procesar, predecir el mundo. Fue una conversación interesante sobre también lo que se niega a ser computado. Fue una conversación sobre la incertidumbre, la inestabilidad, pero no como problema que hay que solucionar, al contrario, como la naturaleza intrínseca, íntima, de las mentes sintéticas. Con esta serie traté de hacer dos cosas, muy simple, al menos aparentemente, no sé si lo he logrado. Primero era crear una especie de inventario, casi un diccionario de términos, quizás un poco extraños, para explorar esos territorios, pero era necesario crear términos nuevos o recoger términos que estas creadoras han desarrollado en su propio trabajo, precisamente porque estamos hablando de algo que no podemos interpretar con las categorías existentes, sin tocarlas. La evolución tecnológica, la velocidad de las transformaciones de esta mente sintética imponen un trabajo de redefinición también del lenguaje y de las categorías que utilizamos para entenderlo. Y esto nos sirve para, al menos esto era mi objetivo con estos cinco capítulos, para tratar de entender las ambigüedades políticas de las mentes sintéticas, así como las oportunidades que pueden brindar. Quizás esta es una visión un poco mundana, como decía al principio, de la mente sintética, que creo que puede complementar bastante otras visiones mucho más ambiciosas, como son las que Ed Keller y Buck Naconior han compartido con nosotros. Este era como el primer objetivo, dar una idea de estas ambigüedades políticas y oportunidades. Segundo, quería hacerlo hablando no con filósofas o filósofos, sino hablando con artistas, con creadoras, hablando de sus prácticas de investigación, quizás menos convencionales, pero investigación. Investigación a veces que usa lo especulativo, que usa lo poético. Y de esto quiero hablar después. En realidad son cinco episodios bastante distintos por tono, por temática, pero si tuviera que encontrar como un elemento en común, como un hilo conductor, diría que aquí encontramos como el deseo de experimentar todas las posibles interrelaciones entre lo sintético y lo factual, con todas sus complejidades y sus ambigüedades. En mucha de la reflexión sobre inteligencia artificial, de hecho, se reproduce a menudo una especie de realismo del dataset, un realismo algorítmico, que además en las circunstancias actuales se comporta cada vez más como una especie de subsistema del realismo capitalista, que decía Fischer. No olvidemos que, juntando sintético y factual, podemos quizás meternos en un terreno interesante. No olvidemos que hay una verdadera batalla que se está librando también dentro de la imaginación humana. No porque la imaginación humana sea más importante que otra, sino porque esa batalla se está librando para definir lo que es real y con esto lo que importa y lo que es posible imaginar. Entonces sería, yo creo, completamente absurdo no utilizar también formas de imaginación sintética, posiblemente emancipadora, redistributiva, en esta batalla. Ahora, para ir a acabar, quería ahora hacer solamente una cosa como a modo de conclusión. Quería hacer como una breve recopilación de cinco ítems que encontré durante estas semanas de laboratorio en MediLab. Estos cinco ítems, con los cuales voy a acabar, son cinco detalles aparentemente secundarios y triviales. Sin embargo, yo creo que apuntan hacia lo que es, para mí, uno de los factores interesantes de este panorama emergente que hemos definido aquí como mentes sintéticas. Es decir, su inestabilidad. Ítem uno. Esta es una imagen de un estudio de DeepMind, es un estudio reciente, sobre técnicas de watermarking. Aquí veis, a la izquierda, la imagen con la marca de agua y a la derecha, sin marca de agua. Diréis, ya, pero ¿dónde está la marca de agua? Bueno, de eso se trata, es una marca de agua algorítmica, dentro del propio proceso algorítmico. Ojo, porque estas de aquí son imágenes generadas por un sistema de inteligencia artificial, pero no son imágenes. En realidad son, más bien, interfaces. En cuanto tales, estas imágenes son la piel del vasto autómata que decíamos antes. En su libro, Mentes paralelas, Laura Tripaldi, ingeniera de materiales y pensadora feminista, sostiene que las interfaces son, en realidad, puntos de encuentro. Son superficies tridimensionales, dinámicas, en lo que dos cuerpos no es que simplemente se toquen, sino que se mezclan. Y cito, aquello que estábamos acostumbrados a considerar como simple objeto de la ciencia, parece cobrar vida y convertirse en verdaderos sujetos. Pero, ¿qué tipo de modificaciones se dan en esta epidermis de la inteligencia artificial? ¿Cuáles vienen de dentro? Por ejemplo, de dentro en el sentido del diseño de una interfaz como la de Blush AI, una interfaz que nos aísla para que ensayemos relaciones sociales sin humanos. Y lo digo sin ningún tipo de moralismo humanista. ¿Vale? Sin ningún... No estoy juzgando. ¿Y qué modificaciones vienen de fuera de esta piel del vasto autómata? Como, por ejemplo, técnicas de data poisoning, deliberado, como en el caso de esta herramienta llamada Nightshade, que supuestamente contamina los datasets de creación de las imágenes. Bueno, en la piel del vasto autómata ocurren curiosas mutaciones de lo humano que se convierte en agente, y ya me diréis vosotras, si agente activo o agente pasivo de una inteligencia sintética como aquí. The Day in the Life of a 13-Year-Old Day Trader. First, we wake up, then we go over to the desk, hop on the charts, start printing, hopped into the Limitless VC, and you already know what's about to happen in there. All cooks. Chicago alerted ES Shorts, got in, 700, let's go baby. I'm him. Steph alerted NQ Longs, second alert this month with a fucking bum, this year at max, printed there, up 7-11 on the day. I lost 180 yesterday so I just made the 180 back. Let's go! So you're right here trying to tell me that I'm a 13-year-old making $700 a day, still going to school. Dude, I make more money a day than my teachers, bro. And I sit here, look at some fucking screens, and make money. Like, bro, don't play with me, bro. Tap into the Discord, link in bio, that's where we print our money, like, hold on, wait, just give me... Nada de juzgar moralmente. Hablando de relaciones íntimas con la inteligencia artificial, este segundo ítem es una captura de un subreddit dedicado a réplica, de hecho, Boggna ayer habló de réplica, un chatbot de conversación que se hizo, además, muy popular en la época de los confinamientos. Aquí la noticia es que esta nueva versión de réplica incluiría el historial, el historial de todas las versiones anteriores abierto para todos los usuarios. La noticia generó entusiasmo entre los usuarios, pero, exactamente, ¿por qué? Bueno, yo creo que porque de alguna manera ofrecía una alternativa a la cuestión de la así llamada encapsulación o encapsulation de los grandes modelos lingüísticos o de otra naturaleza. Es decir, cuando sale una nueva versión, la nueva, se come las versiones anteriores que dejan de ser funcionales. Es como una especie de autocanibalismo, ¿no? Se come todo el dataset, se come todos los algoritmos de las versiones anteriores. Desaparece un mundo. Ahora, pensad en otro caso muy evidente, el caso de DALI 3, ¿no? En que los prompts de los usuarios, los usuarios humanos, me refiero, son regenerados automáticamente a través de chat GPT-4 sin que el usuario se dé cuenta, supuestamente para mejorar el prompt engineering de los usuarios, ¿no? Cuando DALI 2, donde esto todavía es posible, desaparecerá, pues se habrá perdido la memoria de una alternativa, de un mundo alternativo. Este solo es un ejemplo muy, muy sencillo de lo que tentativamente podríamos llamar como torsiones temporales y podríamos incluso ir mucho más allá si la memoria es una acción colectiva que pasa cuando un modelo primero absorbe y luego olvida. Hay quien sostiene que la inteligencia artificial es una amenaza existencial, pero en primer lugar, así a sí misma, precisamente por este riesgo de canibalismo o de modelo fagia de la inteligencia artificial. Tercer ítem, LOAB. LOAB es esta figura monstruosa. Es una figura inquietante que es el resultado del prompting con valores negativos. O sea, meter unos prompts diciendo que no se parezca a la tal cosa. Entonces, es una especie de exploración del espacio latente, no es nada nuevo, son las que se suelen llamar las alucinaciones de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial usa el reconocimiento de patrones como herramientas de reducción del margen de error. Aquí lo vemos en un trabajo de Vlad and Jorl. Se rechaza lo que se identifica como anómalo en varios momentos del proceso de formación de los modelos. Los modelos responden a este deseo muy humano y de hecho muy masculino de controlar el entorno reduciendo la incertidumbre y la variabilidad. Ahora, deberíamos evitar ese espacio latente. Se podría imaginar una etnografía del subsuelo estadístico, y esta es una manera de observar las anomalías y creo que también deberíamos cuidarlas, hacer una especie de supresión inversa. Y esto creo que es muy importante la coyuntura actual en las que múltiples crisis se solapan y que nos muestra algo que ya deberíamos saber. La anomalía es la norma, la irregularidad es la norma, es el estado de algo que se niega a ser procesado. Y el colapso de un modelo no es necesariamente su fin, sino un estado precisamente con el que hay que aprender a lidiar. Cuarto y penúltimo ítem, GPS spoofing, la falsificación de coordenadas GPS de un dispositivo trackeado. Es un ejemplo muy controversial porque hoy en día es una técnica utilizada por el poder para no dejar rastros de sus operaciones ilegales. Ese es un ejemplo extremo de cómo la inteligencia infraestructural es capaz de imaginar lo que no está aquí y materializarlo de alguna manera. Atención porque los seres humanos están dotados de esa capacidad de imaginar algo que no está aquí. De hecho, el famoso semiólogo Humberto Eco decía que la semiótica es precisamente la ciencia que estudia la capacidad de mentir. La mente humana planifica, anticipa, crea abstracción, imagina ficción y el gesto poético ya lo sabemos, tuerce el uso funcional de la lengua o del cuerpo. El lenguaje, como decía Barrox, es un virus, un agente tóxico que desestabiliza el cuerpo-mente humano, un parásito que ya no se puede separar del organismo. Lo que pasa es que la mente infraestructural es capaz de hacer esto también, lo haces con los modelos, se salta al espacio y el tiempo. Entonces aquí yo me estaba pensando que podríamos imaginar una inteligencia poética, un término tentativo para identificar patrones no funcionales de subjetividades no del todo humanas emergentes e imaginar gestos que puedan tener consecuencias éticas y políticas y que se puedan convertir incluso en inteligencia táctica. No voy a entrar en este tema y os muestro directamente el quinto ítem con esto a cabo y volvemos, damos otra vez un salto de hace 200 años. Ese es el Capitán Ludd o General Ludd o simplemente Ned Ludd. Los Luditas hace 200 años inventaron un mito, un héroe inexistente, inexistente pero muy real, una identidad múltiple que cualquiera podía utilizar, por ejemplo, para firmar una carta de amenazas a los patrones de una fábrica o para reivindicar una acción de sabotaje. Ahora bien, esta figura, este mito, era su manera de luchar contra algo que era demasiado grande y eso es interesante porque en lugar de antropomorfizar las grandes infraestructuras a través de interfaces amigables, a través de otros ejemplares de megafauna tecnológica carismática, uno de los retos podría precisamente ser lo de, al contrario, escalar la subjetividad humana, prepararnos a imaginar y actuar directamente a otras escalas. Muchas gracias. Aplausos Aplausos